Sabes, a veces me puedo pensar cuando éramos más chicos y teníamos la idea de que, no sé, queríamos ser más grandes, queríamos ya dejar de ser niños, dejar de ser adolescentes, pero que teníamos la ilusa idea de que así íbamos a dejar de sufrir. Y ahora de pronto, sin darnos cuenta, ya somos adultos y pues vemos que los adultos también sufren. ¡Gracias!